Imnovar es un verbo que contiene a muchos otros. Imnovar es buscar soluciones concretas a problemas específicos. Es adaptar el conocimiento y las tecnologías a las necesidades de una región agroecológica. Imnovar es mezclar la formación académica y el método científico con los rastrojos para transformar el dato en información y la información en conocimiento. Imnovar es potenciar la sinergia de un grupo de productores con similares realidades ambientales y productivas para facilitar la transferencia de conocimiento horizontal, colaborativa y orientada a resultados. Imnovar es sumar a su empresa y su gente al sistema Chakras.